hola esto es paula y segunda aquí te pone paula bueno este video es muy cortico no se si sabais pero pronto ya es mi cumpleaños estamos preparando todo para hacer una fiesta bueno pues este video es muy corto va de un concurso el que adivinen de que es mi cumpleaños podrá ir a mi cumpleaños y llevarse algo de mi cumpleaños de lo que sea y los que han participado también habrá un sorteo y es muy importante que lo hagáis en los comentarios para que yo lo sepa y mi madre también lo va a poner en facebook para que vuestras madres también lo vean entonces esta claro que vosotros vais a mi cumpleaños el que gane no? bueno pues hará un sorteo todos los que participen y se llevarán algo de mi cumpleaños quiero aprovechar este video para enseñar a mi muñeca melona que es muy guapa super guapa y muy bonica le damos de amor a lejana porque mi madre también tiene buena que tenía mucha ilusión de comprársela y los reyes se lo vinieron pero al día de un cumpleaños les regalaron la misma entonces yo caí en la buena que yo quería también si compráis o los reyes se lo pedís a esta muñeca pelona se lo pedís más a los niños a los niños que tienen cáncer bueno a que mi muñeca huele huele bien no se lo hemos llamado a Alejandra porque el puguelito que lleva la ha hecho Alejandra y el profedido cantante de mi madre y ella la ha querido llamar yo también la quiero a Alejandra a Alejandra ahora están juntas las dos andas pero no sabemos de quién son las otras y no se si esta de mi madre o si es mía porque tenemos todas igualitas bueno pues aquí tengo las dos una y dos ¿cuál es la mía chiquitina? yo soy yo soy yo 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 vamos a sentarlas y mi anya chiquitina mía mira como bonito mira como bonita mira como bonita solo es los muy bonitas la 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 l trauma chicos a correrte el cor caso que es súper importante bueno pues yo solo les doy una pista va a ser muy 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 chulo y bueno comprar a las chicas pelonas que son súper bonitas y tú tú por aquí, vale y está muy bien ojalá que las cámaras podrían volerlo los chicos que los vean yo quiero que todos vean la 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 oye, que sea el baile inventado por mí no, no, es mío bueno vamos a estar haciendo travesuras la 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 que no vamos a estar haciendo travesuras bueno, acordaros la camiseta de Paula uuuh uuuh dadle a like suscribiros acordaros en el concurso si queréis que yo no dedico el vídeo pues lo decimos en los comentarios bueno chicos súper importante en el concurso espero que participéis porque si nadie participa quien se va a venir para mi cumpleaños siiii 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 jajaja jajaja bueno, bueno para allá para allá para allá ahora ya está muerta adiós 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 3 2 2 Gracias por ver el video.